Vamos a ir presentando, como he hecho estos días, la última y cuarta y última sesión del fórum de medicina y precisión. Como hemos comentado estos días, pues estamos todo el día oyendo hablar del tema de inteligencia artificial, deep learning, machine learning, neural networks, que esto ya incluso hemos oído a varios ponentes. Entonces, todo esto deriva del altísimo poder computacional que se está adquiriendo y que progresa día a día de una manera increíble. Y bueno, que nuestros invitados conocen mucho mejor que nosotros, pero que todas estas herramientas pues están permitiendo evolucionar hacia lo que llamamos medicina de precisión, que no es otra cosa que precisar mucho mejor que necesita cada paciente, de una manera individual, de acuerdo a su perfil, pero de su perfil lo más completo posible, su perfil genómico, es genotípico a todos los niveles, su perfil hasta social. O sea, en todas las dimensiones en las que un individuo se pueda definir y caracterizar de la manera más granular, permiten que estos sistemas te digan lo que ese paciente va a necesitar, porque hasta hoy la medicina basada en la evidencia utilizaba los ensayos que te dicen lo que vale para un grupo más o menos amplio de gente, aunque luego el fármaco a muchos les va a servir de muy poco, a otros de mucho y a otros de promedio, más o menos, con lo cual eran terapias más o menos adaptadas a grupos, más que a individuos. Entonces hemos tenido estos días la oportunidad de ver distintas aproximaciones, desde distintos campos de la ingeniería o de la medicina, hacia la medicina de precisión en lo que es patología cardiovascular, y hoy tenemos a dos invitados de lujo, que es Javier Saed Rodríguez, que es catedrático de universidad y que está en el Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería de la Universitat Politécnica de Valencia, y luego tenemos a Óscar Cámara, de FICENS, en Barcelona, MECTECH, que está en el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Barcelona. Son muy conocidos en sus ámbitos y nos van a comentar aspectos en los que están muy metidos, aspectos relacionados con el famoso gemelo digital cardíaco para optimizar terapias o el tema de inteligencia artificial más allá de las cajas negras para previsión en cardiología. Y luego como moderador tenemos de EPIC a Armando Pérez, que es el presidente de EPIC, que es una fundación y una asociación que también da soporte a este evento, junto a la Sociedad Española de Cardiología o a la CiberCV. Armando es el jefe de cardiología intervencionista del Hospital de León y, como digo, presidente de EPIC. José Ramón Romoroso también está por ahí, que es de EPIC también, director general, y además jefe de cardiología del Hospital de Galdacama de Bilbao. Y sin más dilación, Javier, que está en un congreso y ha tenido la cortesía de atendernos este rato, nos va a dar ya su presentación. Javier, cuando quieras. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, pues nada, en primer lugar quiero agradecer a Chema la invitación a estar aquí, en participar en este foro. Para mí es un placer y un privilegio poder presentar, digamos, la idea un poco de lo que hacemos en relación a lo que se llama digital twin o gemelo digital, aplicado en este caso al estudio de la, digamos, de la propagación eléctrica del corazón, tanto en condiciones normales como en condiciones patológicas. Bueno, yo voy a centrar mi intervención precisamente en exponer un poco los conceptos básicos que están relacionados con esta metodología realmente, esta metodología de gemelo digital, y en la primera parte y en la segunda parte me centraré en presentar algunos ejemplos de cómo podemos utilizar esta metodología para optimizar terapias personalizadas. ¿A qué llamamos digital twin o qué llamamos gemelo digital? Bueno, realmente es un modelo multiescala del funcionamiento del corazón. Yo me voy a centrar fundamentalmente en el funcionamiento eléctrico, pero podríamos hablar de un funcionamiento mecánico, de fluidos o de electromecánico, pero toda la presentación me voy a centrar fundamentalmente en la parte puramente eléctrica. Este modelo multiescala está formado por modelos que trabajan en diferentes escalas, empezando por la escala de canal iónico, siguiendo por la escala celular, escala de tejido, órgano y finalmente llegando al nivel de cuerpo. Cuando uno tiene este modelo desarrollado, ¿qué le permite? Bueno, pues en un momento dado podemos introducir el efecto de un fármaco, de una mutación genética o de una patología en este modelo multiescala y observar cuál es el efecto de ese fármaco, por ejemplo, sobre las diferentes corrientes o una corriente en particular como en este caso es la corriente IKR. Luego podemos pasar a nivel celular y observar el efecto sobre el potencial de acción. Si trabajamos a nivel tisular o a nivel de órgano, podemos observar el efecto en diferentes biomarcadores, como por ejemplo puede ser la prolongación del QT, y al final podemos observar el efecto que tiene ese fármaco o esa mutación genética sobre las señales eléctricas que captamos en la superficie del cuerpo. El elemento básico de este modelo multiescala, de este gemelo digital, es el modelo matemático que describe el movimiento de iones a través de las proteínas, canales o las diferentes proteínas que están en la membrana celular, las diferentes corrientes iónicas. Bueno, para este modelo utilizamos una ley muy básica, que es la ley de Ohm, que nos relaciona la corriente que pasa a través de ese canal con el potencial de membrana. Si pasamos ya a un modelo celular, para construir un modelo celular, lo que tenemos que tener en cuenta es que en la membrana, evidentemente, tenemos un gran número de canales. Y esos canales, pues habrán canales que corresponderán a la corriente de entrada, canales que corresponderán a la corriente de salida, tenemos bombas, tenemos inquieter cambiadores, es decir, los modelos actuales tienen un detalle electrofisiológico bastante importante. No solamente tienen en cuenta el movimiento de iones a través de la membrana, sino también tienen en cuenta el movimiento de iones que se produce dentro de la célula. ¿De acuerdo? Y en concreto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la dinámica de calcio. En este momento hay un gran número de modelos en la literatura, tanto porque tenemos modelos de diferentes especies, humanos, de conejo, de cobaya, y, por supuesto, de diferentes tipos de tejidos. Bueno, cuando ya tenemos ese modelo construido, pues tenemos que resolver una ecuación que es relativamente sencilla para nosotros, es una ecuación de tipo eléctrico, pero esta ecuación nos relaciona el potencial de membrana, que es lo que queremos calcular en todo momento, pues con las diferentes corrientes que atraviesan la membrana de esa célula. Y de esa forma tenemos un modelo celular. Sin embargo, cuando queremos realizar un modelo de un tejido o de un órgano, tenemos que tener en cuenta que las células de diferentes tejidos, o incluso células de un tejido similar, como puede ser el aurículo o el ventrículo, tienen diferencias electrofisiológicas. Es decir, existe una heterogeneidad electrofisiológica que tenemos que tener en cuenta. Eso lo que significa es que habrá que modificar ligeramente el modelo celular para adaptarlo a los diferentes tipos de tejidos y, por supuesto, a las diferentes especies. Cuando queremos investigar o cuando queremos estudiar la propagación del potencial de acción a lo largo de un tejido, podemos trabajar con un modelo un poco más simple, que nos da ya cierto juego, y lo que hacemos es simular un tejido pues uniendo una serie de células a través de unas resistencias. Estas resistencias simulan lo que podría ser el comportamiento de los gapians, de las uniones que hay a nivel intercelular. Tenemos que tener en cuenta, evidentemente, que esas uniones intercelulares también están distribuidas de una forma muy heterogénea y lo que provoca es que exista una anisotropía en la propagación que tenemos que tener en cuenta. Esta es una imagen de un experimento y aquí se puede ver en los puntos verdes se puede ver lo que sería la situación preferente de los gapians en los tejidos y lo que se puede ver es que están sobre todo en los extremos de las células. Eso hace que la propagación se produzca de una forma mucho más fácil y más rápida a nivel en sentido longitudinal que en sentido transversal de la célula. Lo que tenemos es un tejido anisotrópico y esa característica, evidentemente, hay que tenerla en cuenta a la hora de desarrollar un modelo. Bien, cuando ya tenemos un modelo de propagación, la ecuación se complica un poco pero tampoco excesivamente y esta es la ecuación que nosotros tenemos que resolver. Uno de los principales problemas de esta metodología es que si queremos simular un tejido y ahora lo veremos mejor cuando pasemos a un modelo tridimensional, lo que tenemos que simular para acercarnos un poco a la realidad son millones de células, lo cual implica tener que calcular millones de ecuaciones y eso desde un punto de vista computacional pues también tenemos que manejarlo, es un cierto desafío. Cuando queremos trabajar a nivel de un órgano y de un órgano realista, pues lógicamente tenemos que partir de imágenes médicas que se obtienen con diferentes modalidades, sobre todo a resonancia magnética o TAC, ¿de acuerdo? Y a partir de esas imágenes médicas construimos nuestros modelos a nivel tridimensional, que llamamos. Una vez tenemos esas imágenes, el primer paso es identificar las principales estructuras. En principio, por ejemplo, hay que delimitar muy bien lo que es la parte del epicardio, de lo que es el endocardio. Una vez tenemos esa estructura identificada, entonces generamos, que se llama una malla, rellenamos esa estructura con muchos nodos de cálculo, cada nodo simbolizaría lo que sería una célula o un grupo de células, para al final conseguir modelos tridimensionales con una geometría realista, puesto que está basado en estas imágenes médicas, y donde tenemos modelos que empiecen del orden de 4, 5, 10 millones de nodos. Cada nodo para calcular el potencial de acción puede tener a lo mejor 20 ecuaciones, por lo cual estamos hablando de que hay que trabajar con 200 millones de ecuaciones, pero eso afortunadamente lo hacen los ordenadores. Bien, acercándonos a este modelo de realista, también tenemos que tener muy en cuenta la dirección de fibras. Dado esta anisotropía en cuanto a la propagación que existe, lógicamente la dirección de fibras es crucial a la hora de poder simular una propagación realista, tanto a nivel ventricular como a nivel auricular. Hay muchos estudios, desde los más antiguos de Torrent Wasp, pasando por los de Stritter y los más modernos que trabajan con DTMRI, bueno, pues eso nos permite tener una idea de cuál es la dirección de fibras a nivel ventrículo. A nivel de aurícula es un poco más complejo porque la aurícula es mucho más complicada y ahí nos basamos sobre todo en estudios de histología para conocer cómo es la dirección de fibras en las diferentes partes de la aurícula. Por supuesto, en el caso de querer simular el funcionamiento de un ventrículo, pues también tenemos que tener en cuenta, evidentemente, el representar un tejido muy particular del ventrículo que es el sistema Gisburg-Ingen. Trabajamos con diferentes métodos para, teniendo los mapas electroanatómicos, poder inferir cómo sería la red de Purkinje para que ese ventrículo en su propagación nos produzca unos mapas electroanatómicos similares a los que hemos de alguna forma registrado. Bueno, una vez tenemos este modelo, ya tenemos el ventrículo, tenemos la fibra de Purkinje, pues podemos realizar ya simulaciones. Esto sería la simulación de una propagación de la actividad eléctrica a través primero de la fibra de Purkinje y luego a través del músculo ventricular. Nos interesa mucho también poder llegar a la superficie del torso, puesto que al final en muchas ocasiones los médicos trabajáis con las señales que medís en la propia superficie. Entonces, lo que hacemos para ello es también partir igualmente de imágenes, en este caso del torso, y a partir de ahí poder construir modelos específicos de un paciente basado en esas imágenes, donde lo que hacemos evidentemente es ajustar las conductividades de los diferentes órganos que conforman el torso para obtener en la superficie del torso unas señales lo más realistas posibles. Bien, ahora me gustaría comentar algunos ejemplos de cómo podemos utilizar esta metodología para estudiar y sobre todo para personalizar, por ejemplo, diferentes tratamientos. El primer caso tiene que ver con las arritmias ventriculares y en este caso el papel de los canales de conducción. Bueno, en este ejemplo lo que hicimos fue utilizar datos que nos suministró el Hospital Clínico de Valencia, nos suministra imágenes de resonancia magnética tanto de corazón como de torso, imágenes electroanatómicas e imágenes de ECG de superficie de un paciente determinado. Partiendo de esas imágenes, reconstruimos la geometría y también reconstruimos, porque este paciente sufría ataque de cardias ventriculares provocado por un infarto de miocardio, por una isquemia. Entonces, bueno, pudimos representar o pudimos introducir en la geometría a la zona central de isquemia y una zona de borde. Y de esta forma, pues, construimos un corazón, un digital twin de ese paciente, específico de ese paciente que tenía en cuenta su anatomía, tenía en cuenta la parte electrofisiología, la orientación de fibras y también, en este caso concreto, pues, donde estaría la zona de isquemia y la zona de borde. Bueno, este es este digital twin. En este digital twin ya, con este ya podíamos trabajar. ¿Qué es lo que queríamos entender? Queríamos entender el papel de los canales de conducción de acuerdo en la generación de arritmias ventriculares en este paciente. Entonces, lo que hacíamos aquí es aplicar un foco ectópico, ¿de acuerdo? En este código de colores, el azul significa que las células están en reposo, el color rojo será cuando las células se exciten, cuando las células despolaricen, y el color más en gris sería la zona isquémica y la zona que, evidentemente, no se debe excitar, porque es una zona que está muerta. Aquí le aplicamos un foco ectópico en este punto. Aquí se inicia la propagación, ¿de acuerdo? Se propaga por todo el torso, pasa también a través del canal de conducción, rodea, evidentemente, la zona infartada, y al cabo de unos milisegundos, con un periodo de tiempo, provocamos un segundo estímulo. ¿De acuerdo? Este estímulo, que también lo hemos provocado, este es un segundo estímulo, lo que hace es rodear la zona isquémica, pero no pasa por el canal de conducción, no pasa en este sentido, pero sí que es capaz de pasar en sentido contrario. Ya no provocamos ningún estímulo más, y entonces lo que tenemos es que con esa aplicación de esos dos estímulos hemos generado una arritmia, ¿de acuerdo? Que está reentrando, y está reentrando a través, fundamentalmente, de este canal de conducción. Bueno, esto utilizado podría dar una pista, podría hacerse de forma, digamos, preoperatoria, antes del procedimiento, y daría una pista, podría ayudar al electrofisiólogo, bueno, pues a tener una mayor seguridad de que efectivamente esa es una zona sensible, ¿no?, para mantener la arritmia. De hecho, el grupo de Natalia Trayanova, que es un grupo bastante puntero a nivel internacional, hizo un estudio retrospectivo con 11 pacientes, también utilizando un modelo multiescala muy similar a este, y observó que entre esos 11 pacientes, en 10 de ellos, las simulaciones que se realizaba era capaz de estimar cuáles serían las zonas potenciales para aplicar la ablación de forma que pudieran parar o pudieran eliminar la arritmia, en este caso, la ablación ventricular. Bueno, el segundo ejemplo tiene que ver con las arritmias auriculares, es un área donde hemos trabajado también mucho, muchos años. El primer esfuerzo y los primeros años los utilizamos en desarrollar el propio modelo. El modelo auricular es un modelo muy complejo, es muy irregular. Tenemos un modelo bastante realista, que tiene en cuenta la heterogeneidad electrofisiológica dentro de la propia aurícula, tiene en cuenta también la existencia de los haces preferentes de conducción, y sobre todo tiene en cuenta una dirección de fibras que también es fundamental para poder simular bien la propagación a través de la aurícula, y sobre todo en fibrilación auricular o en una arritmia auricular. Como digo, una de las partes más complejas de este modelo es la introducción de la dirección de fibras. Tuvimos que dividir la aurícula como en 50 regiones y cada una de ellas introducí una dirección de fibras. Realmente es un trabajo muy a mano, no se puede hacer automáticamente, en el ventrículo es más fácil hacerlo automáticamente, y esta dirección de fibras está basada evidentemente en detalles de electrofisiológicos, sobre todo gracias a los trabajos de investigadores, incluso nacionales. Bueno, en los últimos años hemos hecho evolucionar este modelo, el modelo más reciente que tenemos es un modelo que también tiene grosor, tiene un grosor que también es no uniforme, hay partes de la aurícula con grosor de entre 3-4 milímetros, otras partes con grosor de 2 milímetros. Esto nos parece muy interesante sobre todo cuando queremos simular la ablación y también pues tiene la característica de que incluso la dirección de fibras también cambia entre el epicardio y el endocardio en algunas regiones, no en todas, pero en algunas regiones porque se ha observado que la dirección de fibras también cambia cuando pasamos de endocardio a epicardio. Bueno, una vez tenemos este modelo podemos aplicar una estimulación en la zona del nodo sinauricular y entonces podemos ver lo que sería una propagación normal de la aurícula. En esta aurícula si le aplicamos un poco un foco ectópico podemos empezar a observar la aparición de ritmos anormales, ritmos que se parecen mucho a lo que podría ser una fibrilación y además que dependiendo de donde apliquemos el foco el ritmo puede ser muy diferente. En la izquierda, por ejemplo, la fibrilación parece que está mantenida por una figura de 8 y en cambio en la derecha parece que está más mantenida con un rotor. Una de las ventajas de esta metodología es que te permite acceder a todos los puntos de la aurícula, observar cómo serían los electrogramas en estos puntos y por supuesto poder realizar diferentes tipos de medidas sobre los mismos. Bien, en este ejemplo lo que vamos a hacer es en este paciente virtual vamos a provocar una fibrilación auricular y esto lo vamos a hacer porque vamos a aplicar aquí en esta zona a la hora de las venas pulmonares derechas un tren de estímulos de 6 latidos. Llevamos 2, 3, 4, 5 y 6. Hemos aplicado un tren de pulsos, ya dejamos de hacer ningún tipo de estimulación y entonces observamos un ritmo caótico que ya se mantiene en la aurícula y se parece mucho a un ritmo fibrilatorio. Una vez tenemos este paciente, lo que vamos a hacer es probar en el mismo diferentes estrategias de ablación. Lo primero que vamos a hacer va a ser introducir al paciente lo que se llama el MEIS-3, que es una estrategia de ablación donde lo que hacemos es introducir 10 líneas de ablación, tal y como se indica en la figura de arriba. Eso lo vamos a hacer cuando este numerito que hay aquí de milisegundos cambia a cero. Ahora está el paciente en fibrilación. Ahora que ha cambiado a cero es cuando introducimos las líneas de ablación y evidentemente las líneas de ablación, cuando las hemos introducido, evidentemente la fibrilación ha parado. Efectivamente, el MEIS-3 es un método evidentemente terriblemente eficiente, muy efectivo, pero claro, tiene el efecto secundario de que deja una aurícula con muchas lesiones. Digamos, obviamente la estrategia hoy en día es tratar de parar la fibrilación auricular con el mínimo número de lesiones. Bueno, esto sería el mismo paciente que antes, solo que ahora vamos a utilizar una estrategia diferente, que es vamos a aplicar solamente cuatro líneas de ablación, lo que se llama el MEIS-parcial izquierdo. También cuando este numerito cambia a cero es cuando lo aplicamos. Ya lo hemos aplicado. Y aquí lo que observamos es que no para la fibrilación. La hace más regular, se convierte más en una taquicardia auricular, quizás un flúter, pero no para. Es lo que quiere decir que, bueno, diferentes estrategias de ablación, pues algunas pueden parar la fibrilación y otras no. En cualquier caso, este tipo de metodología podría ayudar también a realizar un estudio preoperatorio, pre-procedimiento, también que de alguna forma permitiera tener una mejor estrategia o ayudar al médico a decidir cuál es la mejor estrategia para ese paciente. Siguiendo con las arritmias auriculares, este caso, el otro caso que me gustaría comentar es el estudio del efecto de las mutaciones genéticas. Bueno, es bien conocido el papel de las mutaciones que pueden tener las mutaciones genéticas en la aparición de fibrilación auricular, especialmente en pacientes que están aparentemente sanos, es decir, que no tienen ningún tipo, las típicas comorbilidades que pueden, de alguna forma, favorecer que aparezca fibrilación auricular. En este estudio lo que hicimos fue simular tres mutaciones, tres mutaciones que lo que hacen es aumentar las corrientes, en este caso la corriente rápida de potasio, la IKR y la corriente ITO, y ver el efecto de estas mutaciones sobre la probabilidad o la vulnerabilidad de la aurícula a desarrollar patrones fibrilatorios. Lo primero que observamos es que cuando introducimos estas mutaciones, estas mutaciones efectivamente afectan a la corriente IKR y hacen que haya más corriente IKR, haya más corriente de salida y eso hace que el potencial de acción sea corte, ¿no? Y también el efecto es que tiene sobre la ITO. Vemos un efecto sobre el potencial de acción y luego lo que hemos hecho ha sido estudiar ese efecto también sobre la vulnerabilidad. Entonces, lo que observamos en este caso representa el resultado de dos de las mutaciones, la V17M y la T895. Lo que observamos es que las mutaciones aumentaban mucho, digamos, la vulnerabilidad de las aurículas a generar fibrilación auricular, pero no solamente esto, es que dependiendo de la mutación, la fibrilación auricular, la observamos que se mantenía de forma diferente. Por ejemplo, la V17, que es la que más acorta el potencial de acción, lo que hace es que aparezcan muchos rotores inestables que se mueven mucho a través de la aurícula, mientras que la T895, que afecta menos a la duración del potencial de acción, lo que producen son macros reentradas. Bien, el tercer ejemplo, el último ejemplo que me gustaría comentar tiene que ver con el estudio de la probabilidad de ciertos fármacos. Bueno, en el tratamiento de diferentes patologías, no solamente las cardíacas, sino de diferentes patologías, evidentemente el uso de fármacos es algo que está muy extendido. Sin embargo, muchos de estos fármacos, o hay un porcentaje de estos fármacos, que pueden inducir arritmias cardíacas, es decir, que tienen problemas de cardiac safety, que se denomina en inglés, o seguridad cardíaca, que sería una traducción muy mala. Bien, ¿cuál es el mecanismo? Bueno, básicamente estos fármacos, o una proporción importante de estos fármacos, lo que hacen es incrementar la duración del potencial de acción, y ese incremento de la duración del potencial de acción pueden provocar dos fenómenos. Por un lado, el aumento de la dispersión de esa duración de potencial de acción en el tejido, puesto que el tejido está formado por diferentes tipos de células que responden de forma diferente a ese fármaco, y también, en ciertos momentos, también provocar despolarizaciones tempranas, las llamadas EADES. Bueno, en un tejido donde se combinen estos dos fenómenos, es un tejido que tiene cierta probabilidad a desarrollar una arritmia ventricular llamada TOSA-E-PUN. Bueno, tanto la industria farmacéutica como los reguladores, las autoridades de salud y los reguladores, hacen mucho énfasis en que los que desarrollan los fármacos, las empresas, demuestren que ese fármaco, pues evidentemente, no va a producir este tipo de efectos. Para lo cual, pues han desarrollado a lo largo del tiempo, por diferentes biomarcadores, de acuerdo, que le permiten tanto a las empresas para demostrar que los fármacos son seguros, y a los reguladores, pues evidentemente, con esa información para poder aprobar los fármacos. Sin embargo, bueno, pues a lo largo también del tiempo, se ha demostrado que estos biomarcadores no son perfectos. Y, de hecho, pues hay un número no menor de fármacos que, digamos, que son, que pues hay que dejar de fabricarlos, precisamente, a lo mejor, en las últimas etapas ya de su desarrollo, o lo que es peor, que hay que sacarlos del mercado una vez ya han salido, pues porque demuestran que tiene este tipo de efecto de secundario. La capacidad de provocar arritmias cardíacas. Esto genera, evidentemente, pues aparte de las consecuencias y del impacto social, si lo paramos, si se para antes de salir al mercado, pues tiene un impacto económico muy, muy, muy importante. Bueno, en los últimos años, se está tratando de utilizar este tipo de metodologías para ayudar a predecir este comportamiento proarrítmico de ciertos, de ciertos fármacos. Y están empezando a, estamos empezando a hablar de desarrollar lo que se llaman los virtual trials, ¿de acuerdo? Los ensayos virtuales. Digamos, tendríamos ensayos preclínicos, ensayos clínicos, pero para poder, digamos, ayudar en todo esto del desarrollo de los fármacos, también se pueden desarrollar, pues, ensayos virtuales, Ensayos que utilizan este tipo, este tipo de modelos. Y evidentemente, se hace para, lógicamente, para complementar la información que se obtiene tanto con los ensayos preclínicos como con los ensayos clínicos. Bien, para estudiar o para poder simular el efecto de un fármaco, ¿cuál es el efecto de un fármaco sobre un determinado canal, ¿de acuerdo? Que podrá hacer que aumente la corriente a través de ese canal o que la disminuya, pues, evidentemente, tenemos diferentes formas. Tenemos una forma mucho más, muy simple, ¿de acuerdo? En la que, bueno, pues, una determinada concentración de fármaco, pues, producirá, ¿de acuerdo? Una determinada disminución, ¿de acuerdo? Una determinada reducción de la conductancia del canal y, por lo tanto, de la corriente, de la corriente del canal. Y tenemos modelos más sofisticados, ¿no? Modelos que lo que hacen es introducir el efecto del fármaco, no directamente sobre la conductancia, sino sobre los diferentes estados que puede tener el canal. Puede estar abierto, puede estar inactivado, puede estar cerrado. Bueno, son modelos más sofisticados y que necesitamos más datos experimentales para poder desarrollarlos. Bien, en cualquier caso, utilizando un modelo u otro, lo que nos permite es que si yo tengo un tejido y de un tejido yo puedo tener en un momento dado en la célula un determinado potencial de acción y puedo calcular lo que llamamos un pseudo-ECG o bien un ECG y, por lo tanto, tengo un QT, bueno, pues en cuanto yo introduzca ese fármaco en función de la concentración, pues yo lo que puedo observar efectivamente es que diferentes concentraciones del fármaco lo que van a provocar es un aumento de la duración del potencial de acción que incluso se puedan llegar a desarrollar estas EADs y eso, lógicamente, tendrá una consecuencia sobre el QT, poder estudiar, poder observar ese aumento del QT. Bueno, utilizando esta metodología hemos desarrollado diferentes biomarcadores, algo que hacemos constantemente, este en concreto, este trabajo en concreto nos permitió desarrollar un marcador que llamamos TX que nos permitía clasificar del orden de 80 fármacos con una precisión mayor que la que se obtiene o la que se utilizaba por las empresas farmacéuticas trabajando solamente con lo que se llama el IC50 sobre ERG. Es decir, que esta metodología puede ayudar como una metodología complementaria para poder predecir este tipo de comportamiento anómalo de los fármacos, esta capacidad de producir arritmias. Bien, esto, cuando ya introducimos el efecto de un fármaco, si lo introducimos sobre un ventrículo, pues podemos observar diferentes, como aumenta el QT y si lo llevamos a un torso, pues podemos observar eso en diferentes derivaciones. ya no me queda mucho dentro de este digamos efecto sobre los pacientes, este efecto proarrítmico de algunos fármacos, claro, tenemos que tener en cuenta también la variabilidad, la variabilidad fisiológica, ¿no? Es bien conocido que no todos los pacientes desarrollan torsos de depo, bueno, solo algunos pacientes, evidentemente una minoría de pacientes desarrollan esa torsos de depo. Eso significa que un fármaco evidentemente no causa el mismo efecto en todos los pacientes. Por lo tanto, para acercarnos un poco más como ha introducido antes Chema a la medicina de precisión, evidentemente tenemos que introducir esa variabilidad fisiológica. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues lo que hacemos es partir de un modelo de un de un modelo matemático de un paciente y lo que hacemos es desarrollar lo que se llama una población de modelos. En este caso esa población de modelos se compone de 800 modelos, es decir, es como si tuviéramos 800 pacientes cuya electrofisiología varía ligeramente y entonces estos 800 pacientes por ejemplo que se hayan los trazos azules pues evidentemente no todos tendrán la misma duración de potencial de acción en condiciones normales lógicamente y también cuando utilizamos un determinado fármaco pues se producirá una prolongación de ese potencial de acción que también será un poco diferente entre los diferentes pacientes de hecho de estos 800 sólo unos pocos de acuerdo en este caso dos desarrollan por ejemplo estas estas EAD o posdespolarizaciones tempranas y también recientemente estamos incluyendo el aspecto de sexo es decir también es sabido que el QT de la mujer es un poco más largo que el del hombre hay diferencias electrofisiológicas entre hombres y mujeres y también lo que hemos hecho ha sido construir poblaciones en este caso de hombres y de mujeres y pues observamos que cuando por ejemplo introducimos un fármaco en este caso a una determinada dosis 0,5 miligramos este es lo fetilide bueno pues sobre los hombres pues produce una prolongación pero sobre algunos modelos de mujer producen ese comportamiento anormal que es el desarrollo de esas despolarizaciones tempranas si digamos a esa población ¿de acuerdo? reducimos la dosis es decir ya en vez de 0,5 pasamos a 0,125 bueno pues observamos que ya ya no se produce estos comportamientos anómalos es decir estamos ya en una fase en la que estamos trabajando con variabilidad fisiológica estamos trabajando con diferencias entre hombres y mujeres a la hora de testear el efecto de diferentes terapias bien y prácticamente con esto concluyo quizás como reflexión me remitiría un poco al título yo pienso que este digital twin este gemelo digital en este caso del corazón es una metodología que puede ayudar y cada vez más se va se va a utilizar pues a la hora de optimizar el desarrollo de diferentes de diferentes terapias y también va a ayudar a personalizar los tratamientos y nada por mi parte nada más muchas gracias por la atención y si tenéis alguna pregunta estaré encantado de contestarla muchas gracias Javier la verdad es que ha sido realmente bonito verlo porque aunque la complejidad técnica que hay debajo que os parecerá más simple como ingenieros pero claro como cardiólogos como clínicos muchos o médicos o gente pues todas esas formulaciones y desarrollos pues obviamente no son de nuestro ámbito pero es bonito ver la aplicación clínica tan directa que tiene la ritmogenicidad de fármacos o cómo orientar la terapia todas las terapias de ablación en aurículas parafea etc yo las preguntas van a ser muy prácticas muy del sentido global primero cuál es el modelo ideal para colaborar clínicos e ingenieros como vosotros cuál es el modelo que crees que es el mejor y en segundo lugar cómo lo tenéis de fácil para que esto salga al mundo del comercial al que un día yo pueda mis arritmólogos puedan tener un programa de estos por ejemplo o sea yo sé que esto sería para hablar horas ¿verdad? pero si nos da dos pinceladas sobre este tema me alegraría son dos preguntas muy diferentes la primera pregunta es más fácil bueno realmente los ingenieros lo que no somos capaces es de poner encima de la mesa las hipótesis más interesantes ni los problemas más interesantes puesto que eso los conocéis vosotros que sois los que lidiéis con ellos todos los días con lo cual para nosotros colaborar con vosotros es fundamental estamos totalmente abiertos a cualquier colaboración y es muy sencilla nosotros habitualmente colaboramos evidentemente con compañeros vuestros básicamente necesitamos la hipótesis es decir oye mira tenemos este problema nos gustaría estudiar esto y algo que también es muy importante son los datos es decir a la hora de personalizar estos pacientes pues lógicamente necesitamos esas imágenes necesitamos esos mapas electroanatómicos ¿de acuerdo? para poder realmente desarrollar modelos que es que puede un determinado paciente ¿no? la segunda pregunta es un poco más compleja es decir ¿cuándo tendremos esto? bueno yo creo que ahora y bueno Oscar viene detrás de mí pero bueno estoy seguro que lo corroborará uno de los problemas uno de los problemas no pero el desafío al que nos enfrentamos que es fundamental es a la validación ¿de acuerdo? es decir tenemos estamos digamos haciendo verdaderos esfuerzos ¿de acuerdo? en generar metodología porque claro esto es una una metodología donde hay muchísimos grupos pero hay que generar de alguna forma un procedimiento que se fuera común a nivel internacional de cómo validar el funcionamiento de un modelo validar y sobre todo saber cuáles son las limitaciones del modelo el modelo es una aproximación a la realidad y por lo tanto siempre tendrá siempre tendrá limitaciones y eso no es malo con eso hay que hay que trabajar lo importante es conocerlas y lo importante es saber si esa limitación digamos invalida el resultado respecto a a una pregunta se le haga al modelo o no ¿de acuerdo? en la validación es básicamente lo que estamos ahora fundamentalmente y algo que también a mí yo soy un firme lo pienso desde hace mucho tiempo en el desarrollo de los modelos yo diría que el 90% del esfuerzo hasta ahora ¿de acuerdo? lo ha hecho el sistema público es decir proyectos de investigación a diferentes niveles me da igual que sea europeo nacional regional ¿no? y las empresas todavía no han entrado de forma decidida yo creo que va a ser fundamental que las empresas entren de forma decidida y para que esto podamos llevarlo a la calle al mercado a que vosotros podáis utilizarlo porque hay todo un trayecto no solamente de validación sino de regulación de ensayo clínico que esto ya los digamos los investigadores por sí solos no los podemos hacer necesitamos empresas además no menores que hagan detractor y que puedan llevar que piensen llevar esto y esto al mercado yo creo que hará falta esa validación pero sobre todo empresas que decidan apostar por llevar este mercado Muy bien Javier muy claro la verdad es que es muy transparente muy sólido Armando ¿qué opinas tú? porque tú también te gusta mucho todo este tema de aprobación regulator y el licenciamiento de tecnología y al paso ha comentado Javier que hacen falta empresas de cierto tamaño ¿qué te sugiere todo esto? Mira yo ahora oyéndonos hablar me veo hace 10 años cuando hablábamos de qué es medicina translacional y cómo se llevan adelante los proyectos desde el banco de pruebas hasta la aplicación clínica y vuelta atrás que yo creo que en nuestro terreno nos ha pasado y lo hemos hablado más veces yo creo que además ha sido pionero a nivel de volver al banco de pruebas con los productos que estábamos usando previamente nos pasó con los esténs farmacoectivos de primera generación un fracaso en el uso clínico un defecto en el uso clínico nos hizo volver hacia atrás probablemente si hubiéramos tenido un banco de pruebas mejor sin tener que llegar a la experimentación animal que siempre es un tema delicado porque es una experimentación biológica y estás tratando con seres vivos nos hubiera solucionado muchas de estas muchas de estas cuestiones no sé si 10 años después estamos igual y eso sí me gustaría preguntaros si esto estamos reanalizando errores o reevaluando errores o problemas que hemos tenido con cosas que hay y nos han obligado a volver al banco de pruebas y conecto con la segunda pregunta que acabáis de revisar ¿cómo conseguimos involucrar a la industria en la financiación de este mecanismo sin tener que llegar al extremo de cuando algo ha fallado ya estás obligado no vamos a hacerlo desde el principio para que no haya que volver otra vez hacia atrás ¿hay alguna manera de que consigamos convencer en este caso a unos colaboradores a unos partners en una aventura de que esto es una buena idea porque les va a ahorrar mucho dinero al final ¿hay alguna manera de que no sea la financiación pública el motor de todo esto? bueno yo creo que sí que hay una manera que de alguna forma ha empezado habrá que ver cómo avanza y es por ejemplo la iniciativa que tiene la FDA de acuerdo que EMA la está siguiendo pero digamos yo creo que EMA está viendo a ver un poco a ver qué hace la FDA y luego ya veremos lo que hacemos si nos apuntamos o no la FDA está apostando decididamente por la utilización de este tipo de metodología de estos modelos para que las empresas que quieran evidentemente que su producto su fármaco su dispositivo sea aprobado por la FDA que esas empresas de alguna forma parte de la evidencia científica que tienen que aportar a la FDA esté basada en modelos matemáticos en virtual trials por varias razones una de ellas porque hay un movimiento evidentemente el ensayo clínico es algo cada vez es más difícil de hacer ensayos clínicos cuando se hace un ensayo clínico no dejamos de poner en riesgo a los pacientes yo creo que esta metodología no va a digamos no va a anular los ensayos clínicos pero sí que puede reducirlos y también hay un movimiento no menor también en el reducir en lo posible los ensayos animales es decir los ensayos animales parece que es de alguna forma no digo ser menos riguroso pero preocupan menos pero esto no es así esto cada vez preocupa más y de alguna forma también es decir hagamos ensayos animales pues cuando ya el modelo este tipo de tecnología haya aportado ya toda la información que ha podido aportar y a partir de ahí pues evidentemente habrá que complementar lo que diga el modelo o las evidencias respecto a un funcionamiento de un dispositivo de un fármaco que lo que ponga encima de la mesa del modelo pues haya que complementarlo con un ensayo preclínico y luego por supuesto con un ensayo clínico es decir hay todo un movimiento de eliminación de reducción del número de animales que se que se vayan a utilizar y por supuesto de reducción de ensayo clínico y ya lo digo yo creo que cuando un regulador como la FDA obliga o pone encima de la mesa de que parte de la evidencia científica que una empresa le tiene que suministrar tiene que venir de esta forma a través de modelos entonces las empresas tendrán tienen que se verán incentivadas a apostar y por supuesto cuando las empresas apuesten y se pongan recursos evidentemente los modelos estoy convencido de que van a progresar mucho más rápidamente de lo que lo han hecho hasta ahora mucho más rápidamente tú crees que esto aplique igual porque lo estamos viendo estamos viendo un cambio del paradigma en los productos sanitarios quiero decir que esto está muy aplicado y muy desarrollado probablemente por la EMA en medicamentos pero todo lo que era estricta la EMA en el desarrollo de planes clínicos o desarrollo de medicamentos y no la FDA lo era a la inversa en productos sanitarios bueno esta situación ha cambiado totalmente la EMA va a exigir de hecho estamos temiéndonos que va a haber una restricción o un enlentecimiento de la aplicabilidad de los productos sanitarios en Europa porque se han endurecido y mucho los requisitos para obtener un marcado CE que es verdad que antes el marcado CE era un chollo podemos decirlo porque había mucho organismo notificado y ahora es lo contrario pero yo no veo claro que en su producto o sea son muy conservadores en la vigilancia de fenómenos post comercialización pero no tanto en el desarrollo del producto entonces yo no sé si tenéis noticias de que la EMA esté estableciendo un canal o una vía concreta de desarrollo para los productos sanitarios de directrices de cómo hacer un plan de investigación para productos sanitarios yo personalmente digamos lo desconozco sí que sé un poco de lo que quiere hacer la FDA porque la FDA digamos está siendo tractor en Estados Unidos de una iniciativa que se llama la iniciativa ZIPA que lo que lo que lo que quiere es digamos poner encima de la mesa metodologías nuevas que complementan a las metodologías tradicionales a la hora de poder evaluar la seguridad de acuerdo de un producto en este caso de un fármaco y esa metodología no solamente tiene que ver con los modelos con este tipo de modelos sino también por ejemplo con la utilización de células madre etcétera es un campo mucho más mucho más abierto entonces a mí sí que me consta que la FDA me consta porque digamos pues tiene por lo típico tiene escribe artículos y escribe reports y ya avisa y avanza un poco de por dónde quiere por dónde quiere ir y ellos lo que propongan es que quieren que digamos las evidencias científicas que van a van a pedir a la hora de aprobar un determinado producto sanitario o un fármaco haya una parte importante de esas evidencias científicas que estén apoyadas por este tipo por este tipo de modelos la EMA no me consta no digo que no lo haga no me consta la verdad es que sinceramente creo que la EMA en este aspecto en concreto está un poco viendo o está dejando ver esperando a ver este movimiento de la FDA en qué se traduce y me imagino que cuando las cosas si la cosa va bien pues imaginen que también lo harán porque al final la idea de reducir el número de animales en un ensayo preclínico el número de pacientes en un ensayo clínico luego hay por ejemplo el tema de desarrollo de fármacos para niños claro ahí todo el tema el tema de un ensayo clínico es todavía muchísimo más delicado bueno de vez en cuando lees que se hacen ensayos de este tipo pues en África o en otros sitios entonces bueno pues también piensas que tampoco es que sea la solución o sea yo creo que esta metodología puede ayudar mucho y evitar evitar muchos de estos ensayos preclínicos o clínicos no reducirlos pero sí por lo menos el número de sujetos tanto animales como pacientes reducirlo muchas gracias Javier muchas gracias y ahora como dice una de las oyentes dice que una manera de empezar es la divulgación como están haciendo ustedes para que se conozcan estas tecnologías que aportan y complementan muchas gracias Javier te esperamos ver pronto otros eventos a vosotros un placer participar gracias y damos paso a Oscar Cámara Oscar Cámara viene de Barcelona de Faisense en Barcelona MECTECH y Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones Oscar si la verdad si me gustaría comentar algo yo voy a hablar más de inteligencia artificial pero trabajo tengo la suerte de trabajar con Javier en proyectos comunes y relacionadas más con el gemelo digital hay empresas ya grandes como Boston Scientific que tienen grupos relativamente pequeños de modeladores y una de las aplicaciones que ellos les dice que es de las que proporciona más valor añadido de estos gemelos digitales es precisamente para reducir el número de benchtop experiments que necesitan presentar porque antes por ejemplo para los stands necesitaban hacer bancos de pruebas con muchas configuraciones diferentes de stands y ahora solo van a in vitro las configuraciones más complicadas porque ya presentan estudios virtuales de todas las otras configuraciones y eso dicen que les ayuda enormemente a reducir costes y a reducir tiempo para llegar al producto y tener esas validaciones luego hay otras empresas que ya han demostrado valor añadido como hard flow que se basan en simulaciones de fluido es uno de los ejemplos prácticamente el mejor de cómo se ha llegado con un producto basándose en simulaciones a que se use directamente en la clínica y hay otras más o sea feops la gente que trabaja en cardiología intervencionista existe esta empresa que bueno aún se tiene que probar realmente el valor añadido pero estas empresas como dice Javier si llega el momento en el que la FDA les pide cumplir una serie de ítems basados en estos en estos ensayos virtuales empresas que se están generando incluso desde aquí como el M-Biotech que es del Barcelona Supercomputing Center o en Silico Trials en Italia estas empresas se están creando para dar ese tipo de servicio a las empresas más grandes que no necesariamente vayan a tener un grupo de modeladores dentro entonces yo creo que un poco como Javier ya se está empezando a ver estas empresas que van a verse un poco entre comillas obligadas o a subcontratar estos servicios o a tener un equipo interno para que le ayude a desarrollar el producto de manera más óptima bueno era solo un comentario de esta vale Javier que vaya muy bien en el congreso hasta luego bueno pues yo me ha tocado hablar de inteligencia artificial que se pueda explicar un poco y más allá de las cajas negras para tener una cardiología de precisión nosotros estamos en un grupo bueno mi grupo de investigación se fundó hace unos años con unos cuantos PhDs desarrolladores de software postdocs y gente con mucho talento que hacemos varias cosas diferentes pero relacionadas mucho con data science y modelos digitales formamos parte de un paraguas un poco más grande dentro de la universidad Pompeu Fabra que se llama Barcelona MedTech donde hay otros grupos en ingeniería biomédica que tocamos la mayoría de los temas que puedan englobarse dentro de dentro de la ingeniería biomédica y evidentemente la parte de inteligencia artificial y machine learning ¿no? lo de la inteligencia artificial estos días está rodeándonos por todos los lados si se usa Google para encontrar cualquier cosa para Google Maps buscar películas en Netflix o usar Siri todos estos algoritmos detrás están basados en la inteligencia artificial últimamente incluso con inteligencia artificial generativa pues para crear arte ¿no? ya ha habido concursos de arte en los cuales han ganado premios creaciones hechas a partir de inteligencia artificial como esta entonces hay un debate detrás muy importante herramientas en las cuales el usuario puede poner un texto y la inteligencia artificial generativa te crea una representación una imagen basándose en el texto que se ha creado como pues una silla con forma de una boca ¿no? o sea yo estuve probando no hace mucho con una de estas un poco a lo loco Chema ya vio esto hace poco pues un corazón luchando con un cerebro estilo Dalí surrealista no sé qué y me generó esto que es como muy interesante pero me generó no sé cuántas más y esto se puede generar pues muchísimas de maneras muchas diferentes muy diferentes ¿no? hay gente que ya lo está aplicando para generar sintéticamente imágenes médicas aquí estamos viendo un ejemplo gente de Stanford donde se ve una radiografía de pulmón y todos estos ejemplos no existían antes son sintéticos y están basados en introducir al algoritmo esta frase una foto de unos rayos X de pulmón con una visible pleural effusion entonces todo esto está llegando está viniendo y esto va a tener un impacto grande no es que no lo haya ya pero es el campo es exponencial y el progreso es exponencial y esto va a llegar yo creo que una cosa muy importante para todos ingenieros y médicos es poder adaptarse a los cambios que van a haber y que van a ser muy rápidos y como el sistema también se va a adaptar y como se adapta al sistema también hay que luchar un poco con los titulares catastrofistas que esto ya salieron hace unos años cuando ya se empezó a ver los primeros resultados de AI en medicina pues que directamente los robots y el AI iban a sustituir a los médicos incluso gente muy conocida y de mucho respeto en el mundo de la inteligencia artificial diciendo que los radiólogos básicamente que se tenía que parar la educación en radiología porque las máquinas lo iban a hacer entonces hay que tener mucho cuidado y tener mucha precaución y la verdad es que lo probable que pase es que los radiólogos van a tener que conocer la inteligencia artificial y entenderla y por eso estamos intentando en las facultades de medicina empezar a tener clases y formación para los médicos para que entiendan lo que es el AI no es necesario que se pongan a programar pero al menos que se entienda y que sepan usarlo y que sepan cuáles son los límites y que ayuden a co-desarrollar estos algoritmos como decía antes no es que sea una cosa que vaya a pasar es que ya está pasando lo que es el impacto de la inteligencia artificial en este caso un ejemplo en imagen cardíaca pero se está utilizando y se puede utilizar desde a mejorar la adquisición de la imagen más rápida todo lo que es el procesado de los datos el preprocesado la anonimización el postprocesado extraer características sacar marcadores para integrarlos con datos multimodales para ayudar al diagnosis crear los informes de manera automática con natural language processing incluso para la comunicación entre médico paciente ya se están aplicando algoritmos de machine learning de inteligencia artificial en todas estas etapas estos son algunos ejemplos también en cardiología intervencional como decía a partir de un CT se puede extraer automáticamente ya puede ser la horta las dimensiones de la horta y a partir de ahí seleccionar o dar una idea de cuál es el tamaño de la TAVI que se tiene que implantar o dónde se tiene que implantar durante la intervención para fusionar las imágenes multimodales que haya igualmente para prognosis para favorecer y facilitar lo que es la telemedicina o incluso con algoritmos no supervisados para hacer el fenotipado de los pacientes ¿no? ¿qué es lo que pasa? que en general estas palabras grandes ¿no? inteligencia artificial es un problema de a veces utilizarlas porque dentro hay muchas cosas diferentes cuando hablamos de inteligencia artificial pues hay toda una parte que es esta parte de natural language processing que es generación de texto que no es lo mismo que las herramientas que se utilizan para hacer un clustering fenotipaje de paciente o para analizar una imagen ¿no? entonces cuando hablamos de aprendizaje máquina de machine learning pues ya todo el mundo piensa deep learning ya deep learning es lo mismo que machine learning que AI pues no y entonces es importante no necesariamente conocer cada técnica pero sí los grupos que hay ¿no? hay algoritmos supervisados donde realmente se necesitan que el algoritmo tenga un entrenamiento con etiquetas ¿ya? que se tiene que generar de manera manual y luego hay muchos métodos que que son más fáciles de entender que otros ¿no? algunos donde el input del usuario es mayor y otros que es menor ¿no? entonces es importante utilizar la nomenclatura adecuada en cada momento y no es obvio ¿eh? para eso se necesita mucho la comunicación entre los médicos y los ingenieros ¿no? además es que un ingeniero cuando le dicen bueno ten estos datos ten esta pregunta hay muchas muchas decisiones a tomar todos estos son diferentes tipos de redes neuronales que se pueden aplicar para un determinado problema y hay que entender y hay que buscar cuáles cuáles son los parámetros y cuál es la mejor red para un determinado problema y no es fácil no es obvio y eso no lo puede hacer solamente un ingeniero aislado dependiendo de esos parámetros y dependiendo de la imagen si no se tiene en cuenta absolutamente nada lo que es la imagen pues algunas de estas herramientas pueden equivocarse y pueden equivocarse catastróficamente en esta imagen que ya es de hace unos años o sea aquí en esta imagen de la izquierda pues el algoritmo clasifica que hay un oso un oso marrón y en esta imagen de la derecha que es la misma imagen pero simplemente con unos píxeles con diferente una diferente textura que está hecha a mala leche para hacer equivocar al algoritmo y evidentemente lo hace equivocar porque pasa a decir con un 82% de seguridad que esto es una rama entonces claro es muy peligroso es muy peligroso y hay que tener en cuenta qué es lo que pasa y cuando aplicamos algunas de estas herramientas en imágenes médicas pasa muchas veces algo similar estos son unos resultados de una red entrenada para localizar el ventrículo derecho en resonancias cardíacas y esto había una red basada en redes neuronales convolucionales estaban entrenadas solo con imágenes de Siemens de un escáner de Siemens cuando esa red entrenada por imágenes de Siemens se aplicaba a una imagen de Philips que parecía bien normal no se encontraba ningún píxel del ventrículo derecho y visualmente para un humano podía decir que eran imágenes más o menos de la misma calidad y la red no llegaba a encontrar nada entonces hay que tener mucho cuidado porque se tienen que hacer estudios multicéntricos y claro si esa variabilidad de escáner a escáner la red no entiende esas diferencias ¿qué es lo que se tiene que hacer? pues en la base de datos de entrenamiento tiene que tener algunas imágenes en este caso también de Philips en cuanto se añadían un poco de imágenes de Philips la cura sí subía mucho y no tienen que ser muchas sino unas cuantas para que el algoritmo aprenda esas diferencias entre las imágenes de diferentes escáneres nos pasó idénticamente con imágenes de resonancia pero de 4D Flow lo mismo entrenadas con bases de datos de General Electric más o menos funcionaban bien y tal pero cuando las aplicamos en la de Siemens no funcionaba nada bien y añadiendo algunas imágenes de Siemens en la base de datos de entrenamiento pues podíamos volver a tener unas segmentaciones de la aorta automáticas más o menos decentes y que luego nos permitían con la aurícula pues hacer visualizaciones de 4D Flow para ver la circulación de la sangre que va muy bien para entender un poco cómo va el flujo pero hay que tener en cuenta esos problemas a la hora de utilizarlos utilizar estas herramientas dependiendo de cuál es la tarea dentro del pipeline clínico pues a lo mejor el hecho de tener unas herramientas que funcionan pero no se pueden entender por qué dan ese resultado pues tampoco es tan tan preocupante en este gráfico lo que podemos ver es que a medida que nos vamos desde la adquisición de la imagen a realmente soporte de la decisión es más importante tener una interpretación del resultado que te da el algoritmo basado en inteligencia artificial si al final es para mejorar la imagen que se genere más rápida pues bueno puede ser una black box no pasa nada incluso para segmentar un caso si después va a haber un control de calidad algún médico revisando pues ya puede ser pero si ya el algoritmo te está empezando a decir si tiene una enfermedad o no y dar una recomendación de un tratamiento se tiene que saber de dónde viene esta recomendación y hay algunos algoritmos como aprendizaje profundo que no están tan adecuados en este y de ahí viene un poco todo el mundo de lo de que es la inteligencia artificial que se puede explicar no explicable esto a veces a mí me hace gracia porque en inglés se pone shy y shy en catalán pues es corderito entonces y realmente lo que es la inteligencia artificial que se puede explicar al final quieres entender por qué un nodo en una red neuronal pues qué representa ese nodo en la red neuronal desde la arquitectura y su rol en en lo que es el performance en lo bien que funciona un modelo y muchas veces lo que se hace es generar estos mapas de calor que te dice dónde está mirando esa red neuronal en la imagen para decidir una clasificación en este caso pues lo que aquí dice aquí en la imagen hay un 26% de posibilidad que haya una oveja y te enseña dónde está mirando para decidir eso luego te dice que también hay un 17% de que haya una vaca pero bueno claro es diferente lo que es la explanabilidad de la interpretabilidad que también tiene su cosa porque a veces algunos le llaman lo de yaya yaya que yaya en catalán es yaya es la abuela entonces lo importante y hay mucha gente que empieza a diferenciar bien y creo que es importante es la interpretabilidad que tiene más relación en lo que es determinar la causa y efecto la causalidad en un modelo de machine learning y es ligeramente diferente como vamos a ver al final lo de los problemas de que machine learning sea una black box esto viene desde el principio o sea ya en los primeros papers ya se hablaba de que bueno al final por diseño muchos de estos algoritmos de machine learning pues hacen sus aproximaciones de las funciones que tienen que aproximar pero que son una black box que es difícil entender lo que hacen dentro entonces ¿qué es lo que se busca a nivel de explicaciones para entender un algoritmo? pues se quiere fidelidad se quiere que la explicación pues refleje la cantidad o sea o lo que se está lo que se quiere explicar y no otra cosa que sea fácil de entender para el usuario y que que proporciona suficiente información de cómo el modelo llega a ciertas conclusiones y a ciertas predicciones y que todo esto sea a relativamente bajo coste porque no cueste mucho tiempo computacional entonces se pueden ver algunas diferencias entre esplanabilidad e interpretabilidad esplanabilidad por ejemplo es o sea qué tipo de características se proporciona o son apropiadas para una caracterización de una enfermedad mientras que interpretabilidad sería si realmente esas características cuantitativas corresponden corresponden a una interpretación física o fisiológica de la enfermedad o interpretabilidad pues si el sistema de AI realmente identifica una enfermedad dada y cuáles son los casos apropiados que se pueden utilizar con ese algoritmo de AI y sus limitaciones entonces al final como decía hay diferentes algoritmos que son más fáciles de entender y tienen mejor explainability que otros y eso es importante y es muy importante ahora lo veremos también ligarlo con la visualización de los resultados de el AI en base a lo que es la parte de explainability de buscar dentro del algoritmo qué es lo que se está haciendo eso es muy importante en la parte ingenieril para mejorar los algoritmos eso es un poco menos de parte de usuario final en este caso a lo mejor el médico pero para los ingenieros mismos entender por qué funciona el algoritmo va muy bien para mejorarlo si vemos esas zonas de la imagen que se está fijando en algunas que son incorrectas bueno pues miramos por qué e intentamos modificar el algoritmo para mejorarlo y se está mejorando mucho diferentes partes de los algoritmos de las redes neuronales basándose en esos en esos mapas de atención que se generan lo que pasa es que esos mapas de atención bueno no son muy perfectos hay muchas metodologías diferentes y aquí en este ejemplo pues aquí hay una casa y dependiendo del algoritmo para generar esos mapas de atención pues te generan unos mapas de calor diferentes aquí por ejemplo es un libro online que está muy bien de interpretable machine learning y aquí vemos tres casos en los cuales pues en esta imagen se ha detectado que hay un perro o sea que hay un galgo de hecho dice en este ramen dice que es una sopa y aquí en un pulpo dice que hay una anguila y de hecho cuando se mira estos mapas de atención con algoritmos diferentes pues se ve que es diferente entonces si me decís estos mapas de atención son los que deberían mejorar la interpretabilidad de lo que está pasando la explainability pues genera muchas dudas la verdad y estos son algunas de las conclusiones que hay en este libro reciente que realmente ahora mismo esto se está empezando y no es robusto ahora mismo no es robusto todos estos algoritmos de explainabilidad de lo que está pasando en las imágenes está empezando y se tiene que hacer mucha investigación para entender mejor lo que hacen estos algoritmos pero claro es que aquí hay otro ejemplo la explicación es la misma para que el animal sea un husky o una flauta entonces hay una falta de robustez muy peligrosa de cuando hablamos en imagen médica o en general en aplicaciones médicas porque tenemos que tener en cuenta que las decisiones son muy tienen mucho riesgo y al final si lo que quiero o sea no podemos basarnos en cajas negras si hay cosas que cambian si el algoritmo funciona en diferentes tipos de pacientes con diferentes escáners y al final de quién es la responsabilidad de una decisión que viene guiada por un algoritmo de inteligencia artificial que luego va a ser difícil de explicar aquí hay unos debates legales y éticos muy interesantes que son difíciles de responder ahora mismo entonces hay mucha gente que lo que está diciendo es que bueno vamos a intentar en vez de centrarnos en la explainability y ver dentro de los algoritmos qué es lo que pasa realmente en intentar entender y interpretar la salida de los algoritmos y juntarlos con el conocimiento del usuario y añadirle información a priori conocimiento y mezclar un poco ambas cosas o sea de ir más allá del explicar estas black box sino realmente ir hacia estos modelos interpretables y interpretables puede ser algo tan sencillo como árboles de decisión que es como se representan las guías clínicas ¿no? aquí hay unos trabajos de Cynthia Rudin que están muy bien al final tú tienes una imagen que con un un algoritmo no interpretable te puede dar una predicción una probabilidad de malignancy en este caso no pasa nada o sea no es difícil interpretar si utilizas estos explainable machine learning models con estos attention maps pues te te enseña un toro de una imagen bueno pero no va más allá no te da ningún contexto ellos los de su grupo lo que están intentando es añadirle más información más conocimiento médico y de la aplicación y de la imagen en el sentido que lo que van a hacer es intentar encontrar la similaridad de zonas de la imagen con unos prototipos y unos patrones como unas atlases que tienes donde sabes la información ¿no? donde pues aquí si te dicen mira aquí esto se parece a esto y entonces tienes un margen que está circunscrito o esto tiene un margen que es indistinto entonces aquí ya le das un peso diferente a lo que ves basándose en esa información a priori que le has añadido entonces ya empiezas a darle más información ya puedes añadir causalidad ¿no? o sea ¿por qué esto predice esto? bueno pues porque la masa pues a lo mejor tiene ese margen circunscrito ¿no? entonces ahí es donde se quiere ir para mejorar todos estos algoritmos para que el usuario pueda añadir esta información es lo que estos días se empiezan a llamar también como active learning ¿no? y creo que hacia ahí es donde debemos movernos todos y como decía yo lo veo esto que junta todo lo que es el AI con lo que ha explicado Javier muy bien del el gemelo digital pero además con lo que es la analítica visual lo que comentaba de la visualización de los datos la visualización de datos médicos la conocemos todos desde hace muchos años ¿no? o sea tienes la visualización científica de las imágenes médicas y la información o sea la visualización de la información el tipo electronic hard record ¿no? o sea esto lo conocemos todo muy bien desde hace muchos años hay cosas fantásticas como este vídeo que os he enseñado antes o a nivel estructural todo lo que es el cinematic rendering a partir de una imagen de tag donde se ve con mucho detalle la estructura se pueden hacer plataformas de visualización como esta que hemos desarrollado directamente para que el usuario médico pueda ver la geometría de la aurícula las imágenes y pueda caracterizar morfológicamente en 3D la geometría y pueda antes de la intervención jugar virtualmente con diferentes dispositivos y ver cuál puede ir mejor incluso con el device completamente deploy todo esto antes de la intervención ¿no? pero aquí no hay machine learning bueno perdón incluso también con las nuevas herramientas de realidad aumentada de realidad virtual para entrenamiento todas estas cosas bueno son plataformas de visualización avanzada ¿no? pero lo que es la analítica visual perdón lo que es la analítica visual va un poco más allá al añadir estos algoritmos de machine learning de estadísticas de data mining en un entorno interactivo es decir realmente el usuario tiene que poder trabajar con estas herramientas darle feedback al algoritmo de machine learning que se reentrene y que vuelva la información ¿no? o al final hacer regresión de los datos ¿no? y esto se está empezando a hacer mucho y de manera muy interesante al final te generas unas visualizaciones en espacios de dimensionalidad reducida para poder visualizar poblaciones ¿vale? y al final como aquí estos mapas estos estos mapas donde cada cada punto es un paciente y donde luego en cada paciente puedes por ejemplo plotear la geometría para entender mejor la variabilidad dentro de una población ¿no? entonces al analizar estos mapas se descubre mucho conocimiento de la población que es difícil sin tener este tipo de visualizaciones y hay un montón de aplicaciones diferentes esto por ejemplo son diferentes tipos de 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 páncreas y de lesiones donde estos algoritmos de machine learning te hacen un clustering de manera no supervisada que luego el usuario analiza para extraer conocimiento y eso es bestial eso es bestial porque ayuda a mejor entender lo que está pasando y a descubrir fitos nuevas del del gemelo digital no voy a hablar porque ya ha hablado mucho y bien Javier nosotros estamos dentro de un proyecto también está Javier generando simulaciones de fluidos en este caso para en pacientes con fibrillación auricular y bueno o sea también diferencias de sanos donde a partir de las simulaciones creamos mapas como este con riesgo donde nos da el riesgo de trombo de que el paciente tenga un trombo aquí en este caso rojo es más riesgo y estamos en este proyecto para validar y crear la credibilidad necesaria para que el FDA tenga en cuenta estas simulaciones para el proceso de certificación de estos dispositivos médicos en este caso de oclusión de la orejuela izquierda y de hecho nosotros generamos estos reports esto se utilizó hace poco en Dinamarca este report se le hizo con un dispositivo nuevo el Omega con las simulaciones también con resultados de Machine Learning para que antes de la intervención el médico tenga más información para decidir cuál es el dispositivo el tamaño y dónde implantarlo para unos casos determinados entonces os voy a poner algunos ejemplos de aplicaciones que hemos hecho en todo esto una de hace ya unos años era con cosas muy básicas como lo que eran los árboles de decisión pero eran árboles de decisión creados automáticamente a partir de una base de dar y esto era para ver el survival en pacientes que se le había implantado o se le había reemplazado la válvula aórtica y lo importante de aquí era que el algoritmo automáticamente decidía cuáles eran los parámetros y las características más importantes y cuáles eran los thresholds que eran importantes para encontrar diferentes clusters en los tipos de pacientes los que respondían bien y los que no respondían bien claro lo que era muy interesante era ver cómo esto coincidía o no con las guías clínicas si los parámetros eran los mismos o no entonces esto nos dio muchas ideas que con algoritmos de machine learning básicos se puede generar mucho conocimiento y relacionarlo con las guías clínicas si son interpretables como son los árboles de decisión también probamos lo que eran las radiomics que en el campo de la oncología se utilizaba muy resonancia cardíaca para ver si podíamos tener resultados de clasificación pero además interpretarlos esto fue un challenge donde éramos los únicos que no utilizaban machine bueno o sea utilizábamos machine learning y obtuvimos algoritmos de clasificación de diferentes tipos de pacientes había diferentes había hipertróficos dilatados con infarto con right ventricular abnormalities lo interesante es que nosotros teníamos buenos resultados pero además podíamos ver cuáles eran las características de la radiomics que estaban asociadas a este tipo de patologías con lo cual íbamos un poco más allá íbamos hacia la interpretabilidad entonces veíamos pues bueno que las características estaban asociadas a las diferentes patologías para clasificar el ventrículo derecho pues había algunas características del ventrículo derecho entonces tenía bastante lógica y esto lo hacíamos lo hicimos también con grandes bases de datos como el UK Biobank para vasculares y también tenían sentido o sea de hecho veíamos pues bueno que para los pacientes que tenían riesgo de colesterol alto pues los ventrículos eran como más esféricos y bueno y que había algunas radiómicas basadas en textura que salían diferentes en pacientes con riesgo de diabetes y fumadores ¿no? ¿qué pasa? que para ser honestos tampoco son todos los robustos que serían necesarios estas radiomix porque se cambian un poco las bases de datos de entrenamiento y las features son diferentes también son muy sensitivas a diferencias entre diferentes escáneres en particular en resonancia entonces también hay mucho trabajo que hacer aquí en lo que es radiomix en la parte de interpretabilidad añadiendo añadiendo o combinando lo que es machine learning con simulaciones del digital twin nosotros publicamos hace un tiempo un estudio de electrofisiología en el cual simulábamos FGs de pacientes que venían con arritmias ventriculares de tracto de salida entonces para decirle al médico antes de la intervención si la arritmia venía del ventrículo derecho o del izquierdo lo que hacíamos era hacer muchas simulaciones sobre un CT de un paciente y después comparábamos nuestros ECGs simulados con el ECG del paciente y entonces le decíamos pues lo más probable es que venga de la derecha o de la izquierda con una precisión bastante alta pero esto sin machine learning y lo que hicimos fue pero esto cada simulación tardaba 24 horas lo que hicimos fue extender esto a hacerlo con machine learning y realmente hacerlo muy rápido que se pueda utilizar en la clínica porque son algoritmos casi real time y esto está funcionando bastante bien ahora igualmente estamos utilizando redes neuronales para aproximar estas simulaciones de fluido y dar un riesgo de trombo a un paciente determinado también de manera casi real time y con la visualización de estos datos al médico antes de la intervención y a nivel de no supervisado estos son ejemplos bastante chulos liderados por Bart en el hospital clinic para analizar datos de eco muchos datos de eco diferentes y generar estos mapas estas gráficas de dimensional reducida para tener un espectro que va desde lo que es sano y bajo riesgo hasta lo que es tener una enfermedad y mapear todos los pacientes en esta representación y ver dónde caen de los clústeres entonces aquí había muchos en uno de los estudios había muchos pacientes hipertensos algunos con historia familiar de hipertroficariomyopathy otros no entonces lo que hicieron fue meter en el algoritmo muchas curvas diferentes a partir de la eco curvas de strain mitral pulsatil wave doppler y muchas curvas diferentes que también sirven para integrar datos multimodales y generaron el algoritmo de machine learning automáticamente generó estos mapas de dimensional reducida donde lo que es interesante es ver cómo hay un clustering y analizar estos pacientes luego el usuario lo que hace es analizar estos pacientes hacer esa regresión y ver qué es lo que tienen de característicos estos pacientes y cuando luego se volvía a los datos se veían diferencias muy interesantes en los diferentes tipos ecocardiográficos en los diferentes señales ecocardiográficas incluso en los datos clínicos entonces esto bueno luego ya se iba a analizar cada paciente y ayudaba mucho a fenotipar estos pacientes y a encontrar cuáles eran los fenotipos estos pacientes esto se ha utilizado también en CRT para distinguir responders de no responders y lo que está in between esa zona gris o por ejemplo pacientes con con eyección francés de eyección preservada entender mejor esa zona gris entonces estos mapas es lo que está ayudando mucho es lo que decía yo de esto machine learning no supervisado y luego hacer esa regresión añadir ese conocimiento a priori nosotros lo estamos utilizando igualmente para estos left atrial appendage y left atria para entender mejor cuáles son los parámetros que distinguen los pacientes que han tenido stroke o los que no y estamos en ese proceso ahora mismo con ECGs estamos haciendo lo mismo tenemos algoritmos automáticos de segmentación del ECG que lo hemos utilizado en muchas aplicaciones diferentes incluso Doppler pues ahora los estamos utilizando también con estos algoritmos no supervisados para entender mejor estos la hipertrofia la la HCM hipertrofia cardiomyopaties y además integrando muchos datos diferentes ECGs y todo tipo de ecos eventos que podáis imaginar no entro en detalle aquí porque me estoy alargando pero al final es lo mismo una vez se tienen estos clúster es ver cuáles son las características de estos clúster que ayudan mucho me voy a saltar voy a ir rápido con esto estos mapas que se puedan generar estos mapas generativos voy a pasar rápido con esto para que lo veáis pero una vez se tiene digamos se pueden crear redes para generar datos de manera sintética una vez tienes estos mapas esta representación de los datos hay algoritmos en los cuales puedes modificar una feature en los datos en la imagen y es lo típico que tienes en estas aplicaciones después que puedes ir en este mapa puedes hacer un sampling de datos en estos mapas y ir de joven a viejo de mujer a hombre etcétera pues es lo que estamos intentando hacerlo con imágenes médicas en este caso pues que en esa representación pues en un eje pues cambiamos lo único que cambiamos es el volumen del ventrículo o cambiamos lo que es el miocardio entonces estamos generando esto es una o la fericity o la correlación en las imágenes aquí también estamos al principio y hay muchísimo trabajo solo unas palabras para acabar ¿qué se necesita para que vayamos más y más a lo que es interpretable AI primero tenemos que trabajar juntos esto no se hace en los ingenieros solo o sea esto tiene que ser un co-working entre los médicos y los ingenieros tenemos que co-desarrollar estos algoritmos y en las diferentes etapas en la adquisición de datos en la anotación de los datos en el entrenamiento de los datos en la valorización de los datos y en la evaluación clínica de los datos hay que evaluar en qué pasos AI es necesario o no en qué pasos del workflow clínico esto tiene valor añadido en cuáles es importante tener interpretabilidad en qué puntos tenemos que ser muy cuidadosos con los sesgos en los datos esto lo comentaba también Javier tener en cuenta la regulatoria cómo hacer las cosas en good practices para poder tener estos algoritmos que se puedan utilizar en la clínica por las empresas todo esto es importante pero para eso los hospitales tienen que cambiar los hospitales tienen que cambiar al siglo XXI y para eso y eso es muy complicado por eso cuando os vendan la moto de que esto va a pasar ya y tal primero tienen que cambiar los hospitales y los hospitales no cambian en cinco días hace unas semanas estuve también en una charla de preguntaban dónde veis AI en health en el 2030 o de aquí 10 años y tal y la gente vendía unas motos increíbles porque decían que era en el 2030 de aquí a ocho años cuando pensamos hace ocho años estamos en el 2014 o estamos o sea algo así desde cuándo habéis oído vosotros de lo de la historia clínica digital hace 20 años a lo mejor y aún no estamos casi entonces hay que tener mucho cuidado en lo que se promete porque el AI interpretable AI no llegará hasta que los hospitales estén bien adaptados para tener la infraestructura y los profesionales y equipos multidisciplinares para hacer un uso óptimo de AI y para eso se necesitan aquí el San Pau el hospital San Pau en Barcelona está siendo un ejemplo ya tienen contratados ingenieros biomédicos en plantilla y están trabajando con empresas para tener data lakes copias de los datos para investigación para tener esos algoritmos de AI y hacer todo lo demás después simulaciones lo que es visualización avanzada etcétera etcétera y es muy complicado y están empezando y les llevará probablemente 5 o 10 años para tener toda la infraestructura porque es muy complicado ¿vale? pero bueno es posible es súper interesante son unos tiempos fascinantes porque estamos realmente en medio del verano del AI vendrá algún invierno ¿vale? pero para prevenir que llegue se hará trabajando más en el explainable interpretable AI y de manera multidisciplinar entre todos ¿vale? bueno gracias a toda la gente que ha trabajado en todo esto y muchísimas gracias a Chema por invitarme a estas sesiones tan tan interesantes que yo intentaré ver retrospectivamente porque hay algunas que no pude ver y hay algunas muy muy interesantes muchas gracias muchas gracias Oscar la verdad es que ha sido un repaso espectacular la verdad es que con tu entusiasmo además porque se nota que cuentas las cosas desde el entusiasmo de quien está metido hasta el cuello en ello y la verdad es que al final al final has dado una clave porque fíjate los hospitales es que no te dejan ni meter una simple base de datos nueva que te ha diseñado alguien es que no te dejan ni meter eso que es una simpleza de nada que solamente están todo el día con blindado seguridad obsesión con la seguridad super conservadores lo que tú dices meter internet artificial a algunos les sonará cuando menos que quieres yo que sé robarle la información o meter robots dentro yo estoy contigo entonces ¿cuál es el proceso? porque claro aquí lo primero que yo veo es que académicamente hay que empezar a meter ingenieros en las facultades de medicina y también al revés como vienen en el Matip yo iba a dar clase a ingenieros que nos conozcamos más que yo entienda de lo que hablas porque a veces habláis de conceptos que dices me suena chino y el ingeniero de Dinajo este médico de cosas más raras cuenta eso a nivel académico y luego a nivel de político administrativo sanitario pues también que haya ingenieros como has dicho en los hospitales de plantilla ya para que las cosas estas no les suenen a exotéricas ¿no? sí, sí es que esto se tiene que crear conjuntamente entre todos y si no no va a pasar es que si no no va a pasar es imposible y seguramente se necesita cierto cambio generacional también y pues eso tiene que pasar pero lo que nos tenemos que asegurar es que los estudiantes de medicina que están ahora en las facultades ellos sí que tienen que ser conscientes de todo esto y que crezcan y que sean educados ya sabiendo de que cuando ellos lleguen a la práctica clínica van a tener que ser conscientes de estas herramientas y ayudar a crearlas y ayudar a hacer este cambio en los hospitales es que además es que el problema es que puede incrementar la diferencia de calidad de la sanidad entre diferentes hospitales porque habrá hospitales que puedan tener recursos para cambiar el hospital y ser más óptimos y tener procesos más optimizados y habrá otros que por lo que sea porque gerencia no decide cambiar o lo que sea y darán un servicio peor que impactará en la calidad en el conocimiento de los resultados Armando a ti que te gustan mucho estos temas ¿nos oyes? sí, sí, sí o sigo o sigo lo que ha contado Oscar yo sé que te gusta sobre todo lo de implementar todos estos sistemas en los hospitales digamos como decía no a corto yo creo que ni a medio será a largo plazo ¿alguna pregunta para Oscar Armando? sí mira yo quería hacer un comentario de una cosa que he visto ayer referida a todo esto porque yo creo que el peligro de todo esto yo creo que lo has dicho muy bien Oscar que hay que ir pasito a paso con cuidadito que no estamos preparados para de repente esto no sé si sabéis que Meta o sea Mark Zuckerberg y sus chicos sacó una herramienta de inteligencia artificial que nos decía que iba a procesar 48 billones o millones no me da igual 48 millones de artículos científicos y que nos iba a dar la respuesta a todo lo que necesitábamos y dejó una versión de hemos se llama Galáctica creo que ya la han quitado porque ha sido un drama ha sido un drama de hype o sea aquí es el hype or hope y de repente estamos preparados para la inteligencia artificial y le preguntaban a Galáctica le preguntaban las vacunas causan autismo y entonces Galáctica decía la respuesta es sí las vacunas causan autismo punto la respuesta es no las vacunas no causan autismo la respuesta es sí pero es no entonces la versión demo o sea todo ese hype sobre inteligencia artificial y el procesado de datos es lo que en cierto modo lo ralentiza tenemos herramientas que están siendo muy importantes he visto que además has presentado cosas de Feops yo he trabajado con Feops para hacer estimulación de procedimientos de cierre de orejuela está muy interesante no sé si reproduce creo que todavía no reproduce todo porque la biología es imperfecta o sea hay que pasar por el tamiz de la biología todo lo que diseñáis los ingenieros y los matemáticos pero creo que sin duda tenemos que utilizar todo este volumen de información ingente que tenemos pero no sé si alguien es capaz de organizarlo ojalá mi hospital hiciera lo que hace Santa Cruz que fuera capaz de ver esto porque en este momento no somos ni capaces de intercambiar la información de la historia clínica digital con el hospital de al lado entonces no está preparada la red tienen un miedo a lo desconocido y después se entregan al perdón por lo que voy a decir al primer charlatán que viene y les vende que dice que tiene la solución creo que entre todos tenemos que colaborar estoy de acuerdo contigo y me gustaría saber si tienes alguna noción de este asunto de Galáctica porque ha pegado el petardazo que ha pegado ¿han lanzado un producto beta como si fuera para funcionar o qué es lo que pasó Oscar? No sé nosotros lo llegamos a probar lo llegamos a probar un estudiante mío un estudiante de tesis un doctorado nuestro y estaba muy frustrado con los resultados el problema es que claro depende tanto de la base de datos con lo que entrenes y entonces en los artículos científicos hay mucho conocimiento que 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 un algoritmo pues le va a costar le va a costar y bueno esa es otra es que el 70% de los papers son dudosos ¿eh? lo cual eres muy optimista eres perdón exacto he dicho 70 he dicho 70 te veo te veo o sea y he dicho dudoso si ya me pongo a decir reproducible ya subiría al 90% de los papers publicados no son reproducibles con lo cual si tú entrenas tú vas a hacer datos así así vemos lo que ha pasado ¿no? es que ahora puedes encontrar un paper para lo que quieras puedes encontrar un paper que defienda cualquier hipótesis que tengas entonces pues ¿qué te va a responder Galáctica? si es que lo que quieras ¿no? entonces yo lo que creo que es muy importante más allá de eso o sea luchar contra el hype pero dar esos pasos a corto plazo ahí en el San Pao se ha dado unas coincidencias cósmicas para que esto pase y el problema es ese que tienen que coincidir 5 o 7 mil cosas variables a la vez para que eso pueda llegar y eso es el problema que no es una cosa que sistémicamente el sistema te ayude y te fomenta a que eso pase y está empezando a pasar individualmente en un hospital pues que hay un loco que tira para adelante y lucha hasta que le dicen que sí pero luego lo ves en otros países en Inglaterra por ejemplo pues que ya lo están haciendo y que se están creando un departamento de data scientists dentro del hospital independiente del hospital del departamento de IT que no puede ser un agente que esté dentro del departamento de IT que además tenga que arreglar impresoras que tenga no, no es un departamento independiente entonces ese departamento independiente tiene que tener un valor pero es que ese departamento le va a permitir tener los datos ordenados para luego decirle a las empresas vamos a trabajar juntos porque yo tengo todos estos datos y si necesitas datos para validar tu producto para probar tu producto ven aquí hazlo conmigo y lo hacemos conjuntamente si no tienes los datos ordenados pues va a ser complicado ya tiene el CRO que te tiene que venir no sé qué no sé cuánto pero es que los hospitales pueden generar mucho a partir de tener esos datos si es lo que necesitan las empresas ahora mismo lo tienen están en los hospitales esos datos es el oro el oro de nuestro siglo son los datos entonces hasta que no entiendan que eso puede dar valor añadido o alguien haya un convencido pues va a ser muy difícil muy bien estamos ya 15 minutos pasados pero que esto esto era muy emocionante y daría para discutir mucho porque esto es super no sé esto es el tema hoy día en todos los ámbitos médico y en todos muchísimas gracias Oscar por esta enorme presentación y por estar con nosotros y también a la SEC en Palma hace unas semanas y esperamos seguir viéndote en nuestros foros y nosotros en los vuestros seguro un placer y esto hay que repetirlo todo lo que podamos sin parar muy bien muchas gracias muchas gracias por la organización hasta luego